¿Esto es lo que querías? Sí. No, Eduardo, espérate. ¿Qué te pasa, amor? Esto es lo que tanto deseabas, ¿verdad? ¿Esto? Y aún así, te dejaste convencer por esa mujer. Karen. Mírame bien, Eduardo. Porque no me vas a tener. Karen, yo te amo. Tú solo me deseas, Eduardo. Eso que dices que sientes no tiene nada que ver con el amor. Claro que te amo. Por eso te he esperado tanto. ¿No te das cuenta? Yo he respetado todo lo que me has pedido. Te he dado tu tiempo. Te he demostrado que te quiero en serio. No me hagas esto. ¿Qué quieres? ¿Que te ruede? ¿Sí? Quiero saber que te mueres por mí. Quiero que pagues por todo el dolor que me has hecho pasar. Mi amor, yo soy capaz de todo. Déjame demostrarte cuánto te deseo, ¿sí? No me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto. ¿Eduardo? 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 ¿Eduardo, dónde estás? Ay, no lo puedo creer. Ay, no lo puedo creer. Soy una estúpida por la vez. Consiguió lo que quería y se fue. Me dejó otra vez.